Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo reanudar las actualizaciones si están pausadas y en caso de que después de pausarlas siga el problema, te voy a mostrar varios métodos de cómo puedes solucionar este problema el primer método para que ustedes puedan reanudar las actualizaciones si están pausadas es que ustedes deben entrar a lo que es la configuración entonces ya una vez que estén en la configuración solamente le dan en reanudar las actualizaciones y con esto ya pueden verificar si ya pueden instalar en caso de que quieran instalar las actualizaciones claro, ok, ese sería el primer método, ok, en caso de que quieran todavía ampliar más lo que son las actualizaciones para que tengan más días pueden cambiarlo hasta tres semanas aproximadamente, ok, entonces ustedes amplían lo que son las actualizaciones hasta tres semanas vean, este está lo que es ampliándome lo que son las actualizaciones ese sería el primer método que ustedes podrían realizar en caso de que quieran que le regresaran las actualizaciones ahora, el segundo método es entrando a lo que son los servicios, ok ya que ustedes hayan abierto los servicios van a buscar el siguiente servicio que es Windows Update este servicio les va a parecer que está detenido o sea, les va a parecer por ejemplo así les va a parecer así para que lo inicien en caso de que no puedan resolver con el primer problema entonces solamente ustedes le van a dar iniciar y ya con eso se les va van a poder actualizar nada más también lo que van a hacer es que el tipo de inicio lo van a cambiar automático le dan a aplicar y ya después le dan en iniciar y esperan y que inicien lo que son los servicios y ya con esto ustedes se van a lo que es el panel de control Windows Update y aquí le dan en reanudar y ya verifican si ya pueden actualizar, ok ok, ahora el tercer método es modificando el registro ya que al modificar el registro vas a forzar la reanudación de las actualizaciones, ok entonces vamos a abrir ejecutar ponemos Windows más R y aquí van a poner lo siguiente reedit luego de aquí ustedes se van a ir a la siguiente ruta que es Local Machine Software Microsoft luego buscamos Windows Update Update Policy y aquí nos vamos a Settings ahora ustedes van a buscar estos valores que es Pause Future este valor lo van a cambiar a 1 ok también este que dice Pause Quality Status lo van a cambiar a 1 ok en dado caso que ustedes no tengan estos valores van a darle clic derecho le dan de nuevo y le ponen The Word 32 y ya crean el valor ok el de Pause Future y el de Pause Quality ok entonces pues ya nada más ustedes los ponen en 1 luego luego se van a la siguiente ruta que es otra vez Local Machine Software Microsoft Windows Update y luego aquí nos vamos a esta que dice UX y nos vamos a la que dice Settings y van a buscar todos estos valores y lo que van a hacer es darle clic derecho eliminar ok nada más que un momento por favor si todavía no has eliminado estos registros quisiera comentarte algo antes de realizar cualquier modificación en los registros debes de crear un punto de restauración en la descripción del video o en una tarjetita te va a aparecer mi otro video de cómo crear puntos de restauración ok para que crees tus puntos de restauración hasta los puedes crear de forma automática ok por si ustedes modifican estos registros puede que a veces tengan problemas y puede que a veces no tengan problemas luego eso les pasa a muchas personas entonces borran esto y luego reedicen el equipo entonces ya ustedes van y verifican en Windows Update que puedan reanudar las actualizaciones ok ahora el siguiente método es entrando a PowerShell lo vamos a ejecutar como administrador ya que lo que vamos a hacer es restablecer los componentes de Windows Update ya que es una forma eficaz de solucionar varios problemas relacionados con las actualizaciones del sistema incluido varios problemas relacionados con las actualizaciones del sistema ok entonces vamos a poner los siguientes comandos los comandos se los voy a dejar en la descripción del video este comando como te dice vas a detener los servicios de Windows Update luego vamos a poner el siguiente este comando va a detener los servicios de cifrado ok luego ponemos el siguiente comando aquí te dice el servicio de servicio de transferencia inteligente en segundo plano no se ha iniciado entonces se supone que este no está iniciado como sabremos a lo mejor pudimos tener algún error si le ponemos Start aquí te dice el servicio de transferencia inteligente en segundo plano está iniciado entonces ya estaba como quien dice detenido entonces vamos a entonces darle en Stop para que se detenga ok de esa forma ustedes pueden ver esta parte si el servicio estaba activo o desactivado ok luego ponemos Net Stop MSI Server ahora me equivoqué Net Stop MSI Server y aquí nos dice el servicio de Installer no se ha iniciado ok este servicio tampoco estaba iniciado entonces igual si no estaba iniciado no pasa nada en un momento lo volvemos a iniciar ahora vamos a poner lo siguiente Ren C los puntos pero miren para que ustedes lo puedan poner más rápido podríamos irnos al explorador nos vamos a este equipo nos vamos a Windows y aquí vámonos a donde dice Windows y luego buscamos software distributación este ok entonces pues nada más lo que hacemos es que copiamos pegamos y así ya lo hacemos más rápido entonces ya luego vámonos y nos vamos acá abrimos esto y vamos a les voy a mostrar que va a renombrar lo que es esta carpeta entonces ahora vamos a poner software la va a renombrar y le va a poner all ok damos enter y si vemos en la parte derecha ya nos lo cambió el nombre a punto all ok ya después de que ustedes hayan cambiado el nombre de esta carpeta ya lo que deben de hacer es reiniciar el equipo entonces ya una vez que hayan reiniciado pueden reanudar las actualizaciones ok en dado caso que todavía desaparezca de esta manera pueden verificar con los comandos anteriores si los servicios están iniciados por ejemplo le ponen net start wa aquí te dice el servicio solicitado ya ha sido iniciado luego ponemos net start ahí está luego ponemos el bit el servicio bit perdón bit y luego ponemos el listo entonces este ya una vez que hayan hecho esto vuelven a checar si ya pueden como quien dice reanudar las actualizaciones entonces buscan actualizaciones y checan si ya les deja actualizar en dado caso todavía este método no te funcione déjenme las pauso van a hacer lo siguiente vamos a abrir clic derecho y aquí vamos a darle terminal de administrador vamos a ejecutar lo que es la terminal ok y vamos a poner el siguiente comando este comando lo que va a hacer es que va a comprobar si los archivos del sistema están dañados ok este comando se tarda un poco entonces nada más es cuestión de esperar e ir con los siguientes comandos ok entonces cuando termine este comando en un momento regresamos ok aquí ya terminó y aquí nos dice que la protección de recursos de windows encontró archivos dañados y lo reparo correctamente ok luego vamos a poner los siguientes comandos el dims que es la administración y mantenimiento de imagen de implementación ok entonces vamos a poner entonces ponemos este comando y damos enter a lo puse al revés perdón ok damos enter y nada más esperamos a que termine aquí te dice que no encontró este archivos corruptos ni nada por el estilo ahora vamos a poner damos enter esperamos a que termine ok ya terminó aquí ahora vamos a utilizar el otro comando y damos enter y nada más esperamos a que termine ok y listo aquí ya también ya terminó entonces este se supone que no encontró ningún problema y entonces ya ustedes nada más reinician y verifican si ya pueden eh pues reanudar lo que son las actualizaciones en caso de que tengan algún error con alguna actualización ok entonces igual si no pueden quitar alguna actualización igual este proceso les puede servir y bueno entonces este ya el último como paso sería de que nada se te pudo resolver tendrías que formatear el equipo y bueno entonces ya con esto termino este video espero te haya gustado no olvides suscribirte dale like comenta dale click en la campanita para que recibas notificaciones nos vemos hasta la próxima bye bye